hola a todos que gusto estar de regreso con todos ustedes en otro vídeo más espero que todos se encuentren de maravilla y los invito a que se queden conmigo hasta el final de este vídeo bienvenidos hoy les hablo acerca de todo el encanto que envuelve a dos estilos distintos en muchos aspectos pero que al fusionarse logran la mejor mezcla y que nos ha conquistado a muchos de nosotros en los últimos años me refiero al estilo bohemio minimalista y te preguntarás que cómo es posible pero sí esto es posible la decoración bohemia es múltiple lo sabemos se inspira en muchas corrientes en la actualidad el gusto de la gente se inclina hacia una decoración bohemia minimalista donde predominan los materiales y el diseño natural te interesa saber más sobre esta fusión de estilos entonces acompáñame hasta el final el estilo bohemio minimalista está inspirado en el paisaje del mediterráneo los desiertos de áfrica y de california que tienen en común estos lugares la noción de vivir en un interior y en el lado soleado otra versión moderna del bohemio es el boho chic que ha sido absorbida por la decoración escandinava que se ha convertido en una manera sofisticada natural y moderna al decorar espacios en el estilo bohemio los ambientes se han ido refinando también para mostrarse espacios más simples más más minimalistas más limpios y por lo tanto más atractivos un estilo que seduce un estilo que seduce a cualquiera porque es fácil y sencillo apropiarse de él su código se integra fácilmente a cualquier tipo de interior ya sea un apartamento casa en la ciudad o casa de campo de ambiente antiguo moderno o vintage puedes mezclarlos siempre con otros estilos como el rural industrial contemporáneo o rústico ya que por definición el bohemio mezcla influencias de aquí y de otros lugares para conseguirlo con acierto en nuestra decoración es fácil ya que muchas marcas ofrecen variedad de piezas que van en esta dirección de diseño pero sin invertir tanto también podemos recrear el mejor diseño se necesita un conjunto de piezas de piezas decorativas con historia artesanales y modernas para infundirle un toque bohemio a todo interior bohemio y de diseño suena algo contradictorio cierto combinar elementos bohemios con otros de diseño algo que no pasaría por la mente el espíritu bohemio no es convencional el minimalista es por definición una estética industrial aplicada a la búsqueda de nuevas formas adaptadas a su función la pregunta es cómo se pueden combinar las dos nociones en un estilo decorativo funciona si funciona gracias a la noción de contraste el contraste en un interior crea una dinámica en el espacio un interior minimalista puede ser frío porque son muy arquitectónicos sin embargo si trabajas con una paleta de colores y materiales cálidos y naturales logras calidez en el diseño del mismo modo al introducir objetos bohemios notas técnicas y artesanales es lo que sin duda le dé flexibilidad a la decoración de diseño ya cuentas con una decoración pura y minimalista pero denotas un ambiente frío y simple aquí te comparto las claves y formas de apropiarse del estilo bohemio minimalista para que logres un toque de calidez en cada rincón número 1 materiales naturales como el mimbre ratán yute lino lana esto implicará accesorios decorativos entonces elige suspensiones de ratán un pequeño mueble de pino y ratán o un sillón con cojines de lino número 2 una paleta de colores neutros más claros el blanco como protagonista pero puedes elegir un blanco más cálido que un blanco puro los colores como el arena rosa palo café claro beige también pueden contemplarse así como los colores de acento inspirados en la paleta de tonos tierra café terracota naranja y verde número 3 materia es prima como la madera terracota tomate y mármol número 4 mobiliario de diseño y otros de madera personalizados 5 mezcla muebles de diseño con muebles in it por el lado minimalista destacan los muebles sencillos refinados y sofisticados y en el caso del bohemio apuesta por muebles hechos de materiales reciclados número 6 incorpora objetos hechos a mano 7 una decoración clara y luminosa en el estilo minimalista se busca una decoración espaciosa clara y luminosa también permite la acumulación controlada de objetos como jarrones arte suspensiones de ratán ganchos plantas etcétera todos colocados inteligentemente en un estante o en la pared 9 revestimientos con materiales ásperos e imperfectos revestimientos de cal el tadelac o el estocado son perfectos para una decoración minimalista especialmente si lo que buscas es mezclarlo con el estilo bohemio número 10 la mezcla y el partido el estilo bohemio se nutre de la mezcla de géneros sin embargo en la versión minimalista se mantiene el mismo estilo de patrones y coherencia de color hasta aquí finalizo este vídeo que espero hayan disfrutado y sobre todo sirva de ayuda probablemente habrás entendido que el estilo bohemio está lleno de variantes lo que lo hace muy interesante para quienes son bohemios de corazón o se decantan por una mezcla de culturas viajes arte y el diseño pero al mismo tiempo buscan el equilibrio el toque chic y elegante en su hogar esta fusión de estilos es ideal para ustedes yo sí me atrevería a incorporar un porcentaje de esta línea en mi hogar y tú qué opinas qué te parece el estilo bohemio minimalista házmelo saber en los comentarios por último me despido de ustedes les agradezco como siempre su presencia en el canal reciban un abrazo enorme de mi parte y los invito a que me acompañen en un próximo vídeo gracias